Yo os he convocado hoy para hablar, hacer un repaso por la actividad que estamos teniendo en la Cámara Alta, en el Senado, sobre todo relativo a la Comisión de Empleo, Seguridad Social e Inmigración, que sabéis que soy miembro de la misma. Y bueno, como inicio de la legislatura, una vez que ya se pudo constituir gobierno y empezamos a caminar, hemos tenido una de las solicitudes que hicimos desde la propia comisión fue la comparecencia de la ministra de Empleo y, posteriormente, del secretario de Estado de Empleo. Esto se ha producido ya y, bueno, sí me gustaría dar algunos datos que pusieron de manifiesto tanto la ministra como el secretario de Estado, que son muy interesantes y muy halagüeños de cara a los próximos años. En esta comparecencia, la ministra puso sobre la mesa las líneas maestras de lo que va a ser la actuación del ministerio y el secretario de Estado exactamente igual, aunque concretamente el secretario de Estado habló sobre medidas más concretas a petición de los diferentes grupos parlamentarios. Pero lo que yo vengo a destacar aquí son algunos datos que ponen de manifiesto que la actuación del Gobierno de España, que las medidas que ha adoptado el Gobierno de España desde que entró en el año 2011 el presidente Mariano Rajoy a presidir este país, que vivía o venía de una crisis o estábamos viviendo la crisis económica y financiera y de desempleo más importante de todos los tiempos, bueno, pues voy a poner de manifiesto estos datos que se dio desde el Ministerio de Empleo, datos oficiales y la previsión que hay de cara a los próximos años y concretamente hablaremos de algunos puntos. La ministra habló que en el año 2011 no solo había más de cuatro millones de parados, sino que en los últimos tres años más de 3,5 millones de personas habían ido al paro, en cuestión de tres años y medio aproximadamente. Y la tasa de desempleo juvenil se había triplicado en tres años y medio. Estamos hablando de que tres millones y medio de personas perdieron su puesto de trabajo en tres años y se triplicó la tasa de desempleo juvenil. Por lo tanto, la situación era tan sumamente complicada que las medidas debían ser estructurales, que moviesen los cimientos y que permitiesen cambiar el sistema para que se invirtiese esa situación. Desde entonces hasta ahora, con las medidas que se han adoptado por parte de todo el Gobierno de España, de todos los ministerios, pero fundamentalmente desde el Ministerio de Empleo, se han recuperado más de un millón setecientos mil puestos de trabajo. Hoy el empleo entre los jóvenes crece más del doble de la media nacional. Es decir, la media nacional ahora mismo, la generación de puestos de trabajo está creciendo a un 3,15% aproximadamente. Pues el empleo juvenil está creciendo más del doble de la media nacional. Está creciendo aproximadamente a un 7,1% el desempleo juvenil. Y más de un millón de personas mayores de 45 años se han incorporado al mercado laboral, de los que había en 2011. También, otro dato muy importante que destacó la ministra, que creo que debemos poner de manifiesto, es que nueve de cada diez personas que hoy abandonan el desempleo son parados de larga duración. Estos son datos a nivel general que se dieron en esta Comisión de Empleo, pero que además se ha producido este mismo efecto en las diferentes comunidades autónomas, en unas más, en otras menos, evidentemente. Sabéis que la mayoría de las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias en materia de empleo, excepto Ceuta y Melilla. Pero, como las medidas que adoptó el Gobierno de España fueron vinculantes a todo el territorio nacional, independientemente de que después las transferencias competenciales permitiesen adoptar medidas más concretas en otras comunidades autónomas, los resultados han sido similares en casi todas las comunidades autónomas. En Melilla también. He destacado, por no cargaros de datos, aquellos que consideramos más importantes, porque marcan la tendencia de cara a los próximos años. Por lo tanto, vamos a seguir manteniendo desde el Ministerio de Empresa y Seguridad Social las medidas que se adoptaron. Vamos a seguir trabajando con la Unión Europea en todos aquellos programas de desempleo, fundamentalmente, de desempleo juvenil, en el que me voy a centrar hoy concretamente, para seguir combatiendo el drama del desempleo. Ya el presidente Mariano Rajoy, sabéis que todos los martes tenemos en el Senado, cada dos martes tenemos en el Senado, la sesión de control al Gobierno de España, por parte de los diferentes grupos parlamentarios con representación en el Senado. El pasado martes estuvo el presidente del Gobierno, como marca el reglamento, debe estar una vez al mes como mínimo. Pero todos los martes, cada vez que celebramos sesión de control, están todos los ministros y dan diferentes datos y nos informan de cómo van funcionando las medidas que se adopta el Gobierno de España y cómo están repercutiendo en el país. Ya el presidente Rajoy avanzó que este año la previsión de creación de 400.000 puestos de trabajo, de 400.500.000 puestos de trabajo, va a ser superior, es decir, se van a crear más puestos de trabajo de lo que se preveía a principio de año. Estamos en el mes de marzo y ya el presidente del Gobierno, que se caracteriza fundamentalmente por ser prudente, habla de que se van a generar más de 500.000 puestos de trabajo. Creo que marca la tendencia de que este país va bien, de que las medidas que se han adoptado son las mejores posibles, que todo es mejorable, por supuesto, y estamos abiertos a cualquier tipo de propuestas constructivas que vayan dirigidas fundamentalmente a la generación de empleo, que fue nuestro principal objetivo cuando entramos en el 2011 y cuando concurrimos en las últimas elecciones, tanto en 2015 como en 2016. lo recordáis, porque cubristeis todas las campañas electorales, la promesa del Partido Popular de trabajar por generar, porque hay 20 millones de personas trabajando, una vez que finalice la legislatura. Bueno, pues parece ser que todo apunta a que este año se van a generar más de 500.000 puestos de trabajo. Y me voy a centrar concretamente en desempleo juvenil y en el programa de garantía juvenil, puesto que vosotros, los medios de comunicación, habéis recogido algunas conclusiones que se han sacado tras un informe elaborado para la Comisión Europea sobre las repercusiones de este programa, que no sé si recordáis, que era el programa de emprendimiento y empleo joven, programa de garantía juvenil, que aprobó la Comisión Europea para todos los países europeos, donde destinaban importantes fondos para combatir el desempleo juvenil. A España le correspondían más de 900 millones de euros que el Gobierno de España distribuyó entre las diferentes comunidades autónomas y también para las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. El informe hace referencia a algunos aspectos sobre la aplicación de este programa. Y yo les voy a dar los datos reales. En nuestras ciudades, y vosotros lo conocéis de sobra, tenemos el problema de que muchas veces en algunos estudios que se elaboran meten en un mismo saco Ceuta y Melilla. Pero la realidad es que los presupuestos de Ceuta y Melilla no tienen nada que ver uno con el otro. Somos dos ciudades completamente independientes, aunque con muchas similitudes, pero no se nos puede tratar como un único organismo porque no lo somos. ¿Qué pasa? Que en este informe se vuelve a tratar a Ceuta y a Melilla a meterlo en un mismo saco, por lo tanto, se desvirtúan los datos, se sesgan y ya no tiene ningún sentido porque no representa la realidad que se está viviendo en estas ciudades. Y por eso yo hoy aquí sí quiero dar datos reales del grado de ejecución del Plan de Garantía Juvenil en nuestra ciudad a través de los organismos que lo está ejecutando, que es concretamente la Consejería de Economía a través del proyecto Melilla. El programa de Garantía Juvenil, el programa europeo, viene presupuestado a través de fondos europeos. A Melilla le correspondían concretamente 2.637.403. Esto era lo que viene presupuestado para Garantía Juvenil en Melilla. Una vez que Melilla sabe la cantidad exacta que va a contar para destinarlo a la lucha contra el desempleo juvenil, la ciudad autónoma se pone a trabajar para establecer diferentes programas allí donde creemos que realmente es necesario la aplicación de este programa o donde debemos combatir más el desempleo juvenil. Y consideramos cuatro puntos básicos. Uno, destinado al Gabinete de Orientación Profesional, puesto que hemos detectado en el estudio de nuestros desempleados que muchas veces hay una pérdida de las diferentes alternativas o de conocimiento de las diferentes alternativas con las que cuentan para poder insertarse en el mercado laboral o poder adquirir una buena formación para posteriormente insertarse en el mercado laboral. Y, por tanto, gran parte de este presupuesto se destina al Gabinete de Orientación Empresarial. Actualmente está ejecutado el 55,16%. También destinamos gran parte a la obtención del título en eso. ¿Por qué? Porque del número de parados desempleados menores de 25 años, que es hacia donde va dirigido el programa de Garantía Juvenil, y hasta 30, con un grado superior al 33%, detectamos que hay una importante brecha educativa. Hay gente muy formada en nuestra ciudad con títulos superiores, de estudios superiores, y gente muy poco formada. Casi un 80% de nuestros servicios públicos de empleo no tienen el título de educación secundaria obligatoria. Por tanto, nos dirigimos a la obtención de ese título, poniendo todos los mecanismos necesarios y facilitando la obtención del mismo. Actualmente está ejecutado el 46,07% de este programa. Financiado, vuelvo a repetir, con Garantía Juvenil. Después dirigimos otra de las actuaciones, que fue la que se dotó de mayor presupuesto, los certificados de profesionalidad. ¿Por qué? Porque los certificados de profesionalidad, otra de las cuestiones que hemos detectado, no solo en el Servicio Público de Empleo en Melilla, sino a nivel nacional, es que en los últimos años se produjo una devaluación de la formación profesional. De ahí que los organismos que detectamos esto, y empezando por el Gobierno de España, se esté trabajando en la obtención de los certificados de profesionalidad europeos, que permiten obtener un título que te permite, a su vez, valga la redundancia, trabajar en todo el territorio europeo, porque los criterios para la obtención del mismo están homologados homologados a nivel europeo. Y, además, en la preparación en oficios, oficios que se detectó, como decía, la pérdida de muchos de ellos, que había dado lugar a que las demandas del mercado laboral actualmente no fuesen de la mano o coaligadas con la formación de los desempleados. Por tanto, eso producía un choque importante a la hora de incorporarse en el mercado laboral. De ahí que se esté trabajado tantísimo por parte del Gobierno de España, también desde la ciudad de Melilla, en la formación profesional y en los certificados de profesionalidad, que es donde más dinero hemos dotado presupuestariamente el programa de garantía juvenil. Y después, la escuela de hostelería. La escuela de hostelería tiene un grado de ejecución del 91%, que es el segundo programa más dotado con estos fondos de garantía juvenil. ¿Qué quiero decir con esto? Que el informe sesga los datos en la medida en que meten en un mismo saco a Ceuta y Melilla. Y Ceuta y Melilla tenemos muchas similitudes, tenemos características muy parecidas, pero la gestión de cada una de las ciudades es completamente independiente. Por lo tanto, ni se puede mezclar presupuestos ni se puede dar resultados absolutos relativos a las dos ciudades. porque al final lo que viene a hacer es dar datos erróneos o información errónea de lo que sucede en la ciudad. Estos cuatro programas de garantía juvenil son los que se van a mantener durante... Sabéis que estos son programas plurianuales, puesto que el presupuesto es plurianual, y se van a mantener. Siguen siendo los más dotados de presupuestos, los que he dicho, los certificados de profesionalidad, que están a punto de empezar. He tenido la oportunidad de hablar esta mañana con el consejero de Economía Daniel Conesa y con la gerente de Proyecto Melilla para ver en qué situación se encontraban los certificados de profesionalidad. Y una vez superados todos los trámites, será cuestión de mes y medio, dos meses, aproximadamente, la puesta en marcha de estos certificados de profesionalidad. Como sabéis, la Escuela de Hostelería está en ejecución y se mantendrá y el resto tiene el grado de ejecución que os he dicho. El único programa que no se ha empezado de garantía juvenil en los certificados de profesionalidad que está a punto de comenzar por los trámites que conlleva, evidentemente. El total al final de ejecutado actualmente estamos hablando del 43,72% del programa de garantía juvenil, teniendo en cuenta que son programas plurianuales. Por lo tanto, actualmente tenemos ejecutado concretamente un millón un millón ciento quince mil aproximadamente. de los dos millones seiscientos treinta y siete mil que os he dicho al principio. Pero, además, os voy a dar otro dato que creo que es importante. Un millón ciento cincuenta y tres mil perdón, llevamos ejecutado. Un millón ciento cincuenta y tres mil he dicho un millón ciento quince mil. Bien, la tasa de cobertura del programa de garantía juvenil a día 31 de diciembre del año 2016 es del 71,5%. Es decir, de los beneficiarios inscritos, que son 771 personas jóvenes, hay 551 jóvenes ya atendidos. El programa de garantía juvenil, como sabéis, es un programa que se aprobó por parte de la Unión Europea y todos los Estados miembros tienen la obligación de, en un periodo inferior a cuatro meses, no superior, mejor dicho, no superior a cuatro meses, el organismo competente que gestione garantía juvenil debe dar una oferta de formación, de empleo o de formación para el empleo al joven que se inscriba. Eso es, a grosso modo, lo que consiste el programa de garantía juvenil. Pero, no obstante, al presidente del Gobierno, al portador del Partido Socialista, le preguntó en la última sesión de control en el Senado sobre este tema y sobre las deficiencias o las posibles deficiencias que podía tener el programa de garantía juvenil, que con un grado de potencialidad tan importante como podía ser este programa, que a lo mejor no estuviese obteniendo los resultados que a priori se preveían. Y sí, es cierto que todo es mejorable, como bien dijo el presidente del Gobierno, pero, ¿qué se ha hecho por parte del Gobierno de España? Pues adoptar medidas dirigidas a que la propia inscripción en el programa de garantía juvenil, que es donde se había detectado la ralentización del propio programa, bueno, pues flexibilizar estos criterios para la inscripción que permitiesen que se beneficiasen un mayor número de jóvenes. Y, por tanto, el anuncio que hizo nuestra compañera Isabel Moreno aquí, que fue la flexibilización de esos criterios, que es que el joven que vaya a inscribirse al Servicio Público de Empleo, que esté dentro de los límites de edad que establece garantía juvenil, automáticamente van a formar parte del plan de garantía juvenil y se van a eliminar todos los requisitos burocráticos previos para formar parte. Ya no tendrás que ir a inscribirte concretamente a garantía juvenil, sino que solo con inscribirte y estando dentro del margen de edad que se establece para ello, formarás parte de garantía juvenil y en menos de cuatro meses se te dará, o en un periodo no superior a cuatro meses se te dará esta oferta por parte del organismo competente. Y sé que he dado muchos datos, pensaba dar menos, pero bueno, creo que he hecho un resumen de lo que pretendía trasladaros hoy, que no se pueden tratar a las dos ciudades meterlas en un mismo saco porque los datos no son reales, estos son los datos reales de ejecución en nuestra ciudad. En España se está generando empleo, la previsión es muy buena de cara a este año, el presidente del gobierno así lo anunció hace escasamente unos días y bueno, vamos a seguir perseverando en este sentido. La ministra Fátima Báñez en la Comisión de Empleo, Seguridad Social e Inmigración así lo trasladó, el secretario de Estado así lo trasladó y los diferentes parlamentarios del Partido Popular vamos a seguir trabajando en ambas cámaras para adoptar todas las medidas que sean necesarias para combatir lo que creemos que es el principal problema de nuestro país que es el desempleo y en esa línea va a seguir trabajando el gobierno del Partido Popular. ¡Gracias!